Muy buenas tardes, en el día de hoy estamos haciendo una presentación de resultados obtenidos en la ejecución de un proyecto de muy reciente celebración y ejecución con el Ministerio de Justicia y del Derecho. En el Ministerio de Justicia y la Universidad Nacional se revelaron un convenio para efectos de, en el marco del fortalecimiento de la justicia administrativa, trabajar específicamente en lo que tiene que ver con comisarías de familia e inspecciones de policía. Esto tiene un interés especial, ya habrá ocasión de pormenorizar el interés en qué términos se despliega. Y en el día de hoy, con el concurso del doctor Henry Zárate y del doctor Pedronel Sandoval, vamos entonces a cubrir los avances que tuvieron lugar en ejecución de este convenio de la Universidad Nacional, Ministerio de Justicia. El doctor Henry Zárate es un profesional del derecho de muy amplia, de amplísima trayectoria y experiencia profesional en lo que tiene que ver con el tema de familia desde las comisarías de familia. Digamos que él nos ha acompañado en la institucionalidad colombiana a lo largo de las últimas décadas, ya podríamos decir, en este momento pues está trabajando con la Procuraduría, también en el área de familia, pero nos brindó todos sus conocimientos y todo su acervo experiencial en el campo de las comisarías de familia, de la competencia atribuida a las comisarías de familia, con tan amplia experiencia, como les digo, ya podemos hablar de varias décadas, doctor Henry, pero bueno, y con el doctor Pedro Sandoval ocurre otro tanto, también una muy amplia, muy amplia trayectoria de varias décadas en el ámbito de las inspecciones de policía, del derecho de policía, que entre otras cosas está, digamos que asistiendo a un muy reciente proceso de regulación y de ajuste jurisprudencial, porque se puede decir que estamos estrenando código de policía. Entonces, él nos va a brindar también desde su óptica luces al respecto en lo que tiene que ver con los organismos encargados de este régimen policivo. Bien, lo que ha hecho el Ministerio de Justicia y la Universidad Nacional no es otra cosa que darle desarrollo al plan, al plan de desarrollo que tiene dentro de sus acápites la prestación, administración y acceso a los servicios de justicia con un enfoque sistémico y territorial. Entonces, esa parte del enfoque sistémico y territorial la vamos a trabajar aquí. Entre otras cosas, en la ley estatutaria desde el 96, ya la ley estatutaria 270 venía contemplando que el ejercicio de la función jurisdiccional, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, en lo tocante a las autoridades administrativas, respecto de conflictos entre particulares, estaba asumiendo ese tipo de función. Bien, eso es lo que tiene que ver con el problema de las autoridades administrativas. ¿Qué estamos atendiendo por autoridades administrativas? Autoridades que desde el Ejecutivo ejercen una función jurisdiccional en los términos de las competencias constitucionales y legales. Pero la idea del enfoque sistémico con carácter territorial y en nuestro caso con énfasis rural, asume una orientación, un enfoque como estrategia de justicia territorial establecida, como les decía ya, en el Plan Nacional de Desarrollo a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho. Hay que hacer una precisión. Para el Ministerio de Justicia y del Derecho, la prioridad en este proyecto fue el enfoque territorial con énfasis rural-rural. Rural-rural quiere decir que no fueron los grandes centros urbanos, cabeceras de municipios, de centros urbanos, de población importante, los que estuvieron cobijados por este ejercicio, por este proyecto, sino al contrario, los sitios más apartados, los más atrasados, que entre otras cosas lo que evidencian es un desequilibrio de tipo espacial. Mientras que hay una serie de recursos, una serie de posibilidades de tipo técnico, de tipo jurisdiccional, de tipo organizacional, en grandes conglomerados urbanos, en el campo la situación es bastante precaria y de eso quiso dar cuenta el convenio. O sea, examinar en qué estado se encuentra el ejercicio de las funciones de competencia de las comisarías y de las inspecciones de policía. Para eso, entonces, se trabajó con una muestra representativa de la ruralidad, de lo rural-rural, con un cubrimiento de 18 municipios. Vamos a mencionarlos en su momento, en algunos de los casos en que resulte pertinente, pero no van a ser los problemas, digamos que asociados de grandes volúmenes poblacionales, sino de las situaciones que se presentan en los sitios más alejados, más atrasados, de menor desarrollo relativo y eso es un poco lo que se ha buscado con este proyecto. En este orden de ideas, también se planteó un cubrimiento en estos 18 puntos del país, que cubren distintas regiones a lo largo y ancho de nuestra geografía, desde Mitú hasta Nariño, la costa atlántica, el centro del país, Boyacá especialmente, pero en todos hay comunes denominadores. Pues eso fue objeto de un estudio supremamente minucioso, pormenorizado, detallado, cuidadoso por parte del equipo liderado por los doctores Andovali y Zárate, en donde se dio cuenta del diseño institucional efectivo en estos sitios, de las capacidades instaladas, de las reales condiciones de acceso y servicio, de cómo se viene dando en la práctica, de hecho, la articulación y coordinación con otras autoridades, cómo se manejan los procesos y derivado de todo ello, propuestas de mejoras, nuevamente, en términos de lo rural-rural. Vamos, entonces, a hacer una muy breve presentación contextual en lo que tiene que ver con comisarías y con inspecciones para, a arreglón seguido, pasar a dar cuenta de algo que tuvo una importancia bastante significativa en ejecución de este convenio y de este proyecto, que fue el diseño de una caja de herramientas digital, que está precisamente a disposición de los comisarios y de los inspectores por cuenta del trabajo que se hizo. Esto está consignado en medio magnético y está por cuenta, hoy en día, su administración en manos del Ministerio de la Justicia y del Derecho. Aquí hay que hacer una salvedad. Desde un comienzo, la inquietud que tuvimos con la caja de herramientas es que se hiciera vía web, con alcance para todo el país, pero precisamente las condiciones de atraso tecnológico, infraestructural, dado el énfasis rural-rural de este proyecto, no hicieron posible que tuvieran acceso a los respectivos comisarios e inspectores de esta información. Entonces, lo que hicimos fue sencillamente entregar en físico grabada la información, pero aspiramos a que en un futuro no muy lejano pueda subirse a la web y sea todo el país el que entre a contar con una herramienta supremamente valiosa. Como ya lo veremos en su momento, porque toca, digamos, que los contextos institucionales desde el punto de vista jurídico de tratados internacionales ratificados y vigentes, constitución nacional, leyes, decretos reglamentarios, pronunciamientos jurisprudenciales y algo bien interesante, las rutas críticas, los procesos claves al interior de los distintos tipos de situaciones procesales que se presentan en uno y otro campo. Eso lo vamos a ver en un detalle, yo creo que no vamos a detener suficientemente sobre este punto. Estimo por lo que hemos podido apreciar con el mismo Ministerio de Justicia y del Derecho y en nuestro ámbito institucional, académico, que es un trabajo sin precedentes, un trabajo que va a contribuir de manera significativa a la capacitación, a la actualización y a la formación de comisarios y de inspectores y también, por qué no decirlo, de usuarios del servicio, o sea, de abogados en general. Entonces, sea esta la oportunidad de disponer de este tipo de caja de configuración digital, que es dinámica, que es atractiva y que es de muy fácil consulta. Ya lo veremos con las intervenciones de nuestros investigadores principales, a quienes agradezco muchísimo su presencia en el día de hoy y su gentileza en acompañarnos en esta presentación que estamos llevando a cabo. Ellos fueron el eje central de todo lo que se hizo. Hubo, por supuesto, también concursos de personas que contribuyeron a la aplicación de una serie de instrumentos diseñados para efectos específicos de este examen de la situación real de la justicia administrativa en lo rural rural. En ese marco de consideraciones y sobre la base de que el punto central es el del fortalecimiento de esta justicia administrativa, entonces podríamos allí sí a pasar, a mirar en detalle en qué consistió cada uno de estos dos ejercicios. No sé si el doctor Henry o el doctor Pedronel. Doctor Henry. Bueno, bien, muchas gracias. Gracias a las personas que nos acompañan hoy. Es un muy buen gesto de solidaridad con la actividad que se desarrolla. Queremos significar de alguna manera también que siendo 18 los municipios en los que se lleva a cabo la actividad puntual de investigación, dada su distancia, no podemos contar con la presencia de los servidores, comisarios e inspectores de policía con quienes se trabajó en esa gestión. Hicimos una invitación puntual el pasado jueves. Me reuní con comisarios de familia del departamento de Cundinamarca a quienes también le cruzamos la invitación, pero también problemas de distancia impidieron que asistieran a esta presentación. De hecho, lo significativo es que culmina y que culmina con un instrumento que, como ya lo explicó el profesor Jairo Iván, queda consignado en principio en algo relativamente físico, que es una memoria. Y además, tengo entendido, va a quedar también en la página del Ministerio, donde ya miraremos también algunos aspectos que resultan interesantes en la medida en que pueden ser actualizables. Hay necesidad de hacer algunas precisiones conceptuales y entendiendo que la nueva visión de la justicia, entendida no solamente como un servicio, sino como una función, como lo contempla nuestra carta política, tiene algunos matices y es que el monopolio de la justicia no reposa exclusivamente en la rama jurisdiccional. El derecho fundamental de acceso a la justicia se cumple desde varias instancias. Una de ellas es desde la justicia administrativa y dentro de ella la que cumplen las comisarías de familia y las inspecciones de policía. El derecho fundamental de acceso a la justicia es eso, es un derecho fundamental capital. Justicia para la paz, la justicia, la seguridad, la convivencia forman parte de la triada sobre la que se construye ese anhelo nacional. La paz sin justicia no se puede alcanzar por estos días tan en boga por lo que se cuece en materia de la justicia especial para la paz. De manera que la convivencia ciudadana y la convivencia familiar son uno de los propósitos de las administraciones, bien sea a través de la justicia y de implementar modelos de convivencia, bien sea instrumentalizados a través de leyes y disposiciones o a través de planes, programas y proyectos. Entonces, conocido es que la justicia, como lo decía, es concebida como un servicio esencial por una parte, que la cumple a través de la función pública de eso, de administrar la justicia, originalmente y por antonomasia cumplida por la rama judicial, es decir, por los jueces de la república y el derecho de acceso a la justicia es la posibilidad con que cuentan los conciudadanos, la ciudadanía, los asociados a tener su juez natural que dirima los conflictos que tiene con los demás conciudadanos o con el Estado o el Estado entre sí. Es entonces el pilar de la democracia, el pilar del Estado social de derecho. El concepto de justicia administrativa lo traemos por una razón muy sencilla y es que el convenio habla de justicia administrativa. Entonces, necesitamos hacer esa precisión conceptual a la que nos referíamos para poner en evidencia que lo que comúnmente se conoce como justicia administrativa es la que se adelanta en la jurisdicción dentro del rango administrativo, es decir, consejo de Estado, tribunales contenciosos administrativos y jueces administrativos. En él se dirimen los conflictos que se llevan a cabo o que se presentan entre las entidades estatales, entre los órganos estatales y entre estos y los particulares. Ese ha venido siendo el común de la designación de justicia administrativa. Pero también se ha abierto ese nuevo espectro de concepción de la justicia administrativa para integrar a algunos organismos administrativos que están dentro de la arquitectura organizacional del Estado, están en la administración pública del Poder Ejecutivo. Y que cumplen la jurisdicción por disposición y por mandato del artículo 116 constitucional que faculta a investir de facultades, perdón, valga la redundancia, de investir de jurisdicción a las autoridades administrativas adscritas al poder público. De manera que con la vigencia del nuevo código general del proceso, nuevo código de ordenamiento procesal, se trae un empoderamiento y la desjudicialización de la justicia. Cuando hablamos de la desjudicialización, quiere decir sacarlas exclusivamente de los juzgados, decirle que los jueces tienen la potestad de administrar justicia, pero también puede hacerlo alguna autoridad administrativa que en virtud de ese artículo 116 constitucional haya sido facultado para tal efecto. Entonces, se le denomina justicia administrativa para los efectos, no solamente de este convenio, sino de sucesiva interpretación a la que administra, a la que suministra, a la que otorga, no solamente, perdón, en este caso, como ya lo dijimos, las autoridades administrativas. Cuando nos referimos a justicia administrativa cercana al ciudadano, estamos hablando de las comisarías de familia, de las inspecciones de policía y de todas aquellas entidades que, perteneciendo al poder ejecutivo, tienen esa capacidad. Entonces, esa es como la precisión conceptual. La justicia está integrada por un sistema, un gran sistema, que tiene componentes normativos y que tienen componentes logísticos. Los componentes normativos son las leyes y la distribución del Estado en esta división tripartita en que lo integran. Entonces, hablamos de la administración de justicia, cumplida por la rama jurisdiccional en primera instancia y alimentada también por otros órganos, como lo vamos a ver a continuación. Pero está también el poder ejecutivo, el poder legislativo, que integran esa trilogía de la división de los poderes públicos. Y dentro de ese poder público de la justicia, hay un sistema que está integrado por varios subsistemas a la vez. Entonces, tenemos que dentro del sistema de justicia, está la justicia ordinaria, integrado para los efectos de familia, porque vamos a hablar en esta primera parte de las comisarías de familia, integrando el subsistema de justicia familiar. Encabeza esa jurisdicción ordinaria de la Corte Suprema de Justicia, la sala civil, agraria y de familia, los tribunales de distrito judicial, a través de las salas de familia, los jueces de familia. Y hasta ahí se integra la rama judicial dentro de ese subsistema familiar. Alimentado adicionalmente por las comisarías de familia y las defensorías de familia, que son entidades, como decíamos, administrativas. Las primeras adscritas a la Administración Municipal y las segundas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ambas instancias también, a su vez, adscritas al Poder Ejecutivo. Entonces, tienen esa particularidad. Ese subsistema le entrega a cada uno de los factores que lo integran un rol, una función y unas competencias. Vamos a hablar, por lo que nos interesa, fruto de la investigación, a plantear de una manera muy somera cuáles son esas funciones y competencias de las comisarías de familia. Las comisarías de familia son conocidas entonces como la primera puerta de acceso a la justicia familiar. Es la cara humana del Estado, que desde 1987 se crean para poder intervenir a través de un modelo especial las problemáticas de la familia, integrada naturalmente no solamente de una familia nuclear conocida desde el punto de vista tradicional como papá, mamá e hijos, sino con todos los modelos de familia que puedan y que quieran integrarse a la luz del artículo 42 constitucional. Esas funciones y competencias de las comisarías de familia hacen de los comisarios entonces que se conviertan en unos gestores de convivencia y que a la vez sean agentes de la política pública ante sus comunidades. Es esa más o menos vista de una manera sintética y grosso modo la razón de ser con las que se crean en ese momento con el código del menor como se crean las comisarías de familia y posteriormente en el año 2006 con el código de la infancia y la adolescencia el potencial, la potencialidad, cómo se va a potenciar la figura del comisario, no solamente como figura de autoridad, sino repito como un factor de convivencia. se alimenta y vamos a ver en el territorio cómo cumplen esa función y fruto de la investigación va a concluir adelantándonos un poco a eso que se cumple de una manera precaria porque lamentablemente la figura del funcionario público tal vez más poderoso dentro de este subsistema de justicia familiar es quizás el comisario de familia quien tiene la potestad lo miraremos en el momento en que vamos desplegando la caja de herramientas como tiene la potestad de hacer un simple llamado de atención hasta lograr el desalojo y disponer el arresto de los transgresores de la ley. Dentro de esas funciones y competencias tenemos que debe cumplir algunas funciones de promoción debe promover el buen trato como agente de convivencia que es debe promover unas pautas de convivencia familiar debe buscar la manera de acercarse a esas comunidades porque se convierte en el vértice de toda la atención familiar en el territorio y en materia de prevención debe prevenir naturalmente el maltrato infantil el abuso sexual tanto infantil como hacia mujeres y obviamente la violencia intrafamiliar el comisario de familia o la comisaría de familia tiene una característica y es que desde el año 2000 con la ley 575 se le ha entregado y lo ha convertido en el juez natural de la violencia intrafamiliar cuando nacen las comisarías de familia se les ve esa potencialidad y esa cercanía a las comunidades y esa cercanía a la familia y entonces se le van otorgando competencias de diversa índole empiezan teniendo facultades de conciliación en materia de alimentos custodias y visitas ya no solamente alimentos para menores de edad custodias para menores de edad visitas para menores de edad sino también inclusive para adultos mayores para personas mayores o que puedan estar en situación de discapacidad adicionalmente dentro de ese rango de la conciliación a través del mecanismo alternativo de solución de conflictos se acuda ante el comisario de familia para declarar la unión marital de hecho la disolución y liquidación de las sociedades patrimoniales derivadas de esa unión marital otra competencia tiene que ver con la disolución y liquidación de las sociedades conyugales las separaciones que se dan buscan disolver el la el vínculo lo cual no se puede hacer el vínculo matrimonial lo cual no se puede hacer ante las comisarías de familia siendo esa disolución del vínculo o sea a través del divorcio los jueces de familia y los notarios sin que las comisarías puedan intervenir pero si allí pueden hacer toda la tramitación y adelantar todo lo necesario para lograr la disolución y la liquidación de las sociedades conyugales algunos otros aspectos patrimoniales de muy común ocurrencia en los municipios del país que tiene que ver con las disputas sin que puedan adelantar procesos de sucesión competencias en materia de decidir aspectos patrimoniales derivados de la distribución de los bienes en la liquidación de las sucesiones siguiendo dentro de las funciones de las comisarías podemos entonces categorizar algunas como funciones administrativas policivas esa función administrativa policiva viene dada para la intervención del conflicto familiar en el que no haya sido escalada o mediado por la violencia ese era el aspecto es un aspecto capital de vital importancia porque tiene la posibilidad de llamar de vincularse y de prevenir el conflicto que derive en violencia el conflicto es sin duda un fenómeno necesario en todas las sociedades incluida naturalmente la familia y el hecho de que existe el conflicto no debe verse como un aspecto positivo como un aspecto negativo debe entenderse como un elemento positivo que va a formar y que va a generar el cambio dentro de la dinámica familiar y que lo que se evita a través de esta intervención policiva es que pueda escalarse y pueda solucionarse por medios violentos estas funciones administrativo policivas concluyen con una llamada de atención concluyen con un acuerdo con una caución de comportamiento conyugal en donde las partes involucradas o de los miembros de la familia tienen unos compromisos y se les imponen además algunas disposiciones de cumplimiento obligatorio pero no tienen el carácter sancionatorio y el siguiente aspecto el siguiente paso es una de las funciones más importantes sin duda en cuanto a los efectos que puede tener por las decisiones que se pueden adoptar son esas las funciones jurisdiccionales de las que veníamos hablando y que les otorga la condición prácticamente de jueces sin serlo son las establecidas para la protección de la violencia intrafamiliar la cual originalmente hasta 1996 estaba siendo intervenida a través de la acción de tutela una persona que quería protección de la violencia intrafamiliar acudía a la acción de tutela posteriormente se estableció como una acción autónoma y siguió siendo judicial y entre 2000 entre 1996 y 2000 se le otorgó a los jueces de familia con la ley 296 de ese año pero a partir del año 2000 con la ley 575 se le transfiere esa competencia jurisdiccional a las comisarías de familia y desde ese momento hasta hoy asumen el conocimiento de los procesos con una gran capacidad de respuesta diríamos coloquialmente con dientes para poder intervenir esa violencia intrafamiliar en todas sus modalidades y el otro es el proceso de restablecimiento de derechos ese estaba apellidado como proceso administrativo de restablecimiento de derechos pero dada su naturaleza el hecho de que tenga una revisión jurisdiccional hace de él un proceso jurisdiccional y desde esa mirada de administración de justicia la caja de herramientas se centra y la investigación se centra en estos dos elementos fundamentales de la función judicial son las competencias otorgadas en razón de las disposiciones que le confieren la misma tiene como decíamos se le van asignando una serie de competencias y el código de infancia y adolescencia en su artículo 190 dice adicionalmente que las comisarías de familia son como inspectores juveniles de policía todas las transgresiones policivas todas las infracciones de policía que cumplan que se en que incurran los adolescentes entre los 14 y los 18 años no son intervenidas por los inspectores de policía son intervenidas por los comisarios de familia las infracciones policivas de personas menores de 14 años son intervenidas por los defensores de familia así en la modificación la ley 1453 de 2011 el código el código el código nacional de policía la ley 1850 que le otorga también la capacidad de decidir sobre los alimentos de adultos mayores y las competencias de policía judicial que le otorga el fiscal general de la nación son en suma ah bueno y podemos sumarles adicionalmente las competencias en materia de violencia escolar a través de la ley 1620 centrado entonces vamos a cambiar un poquito la propuesta que hacía el profesor Jairo y vamos a entrar sobre estos procesos especiales y vamos a verlos traducidos en la caja de herramientas al finalizar el doctor Sandoval hará una presentación de los mismos aspectos relacionados con inspecciones de policía y hasta que no me caiga con este cable me voy a quedar tranquilo y entonces va a ser la presentación y algunas conclusiones generales de la investigación en cuanto a qué se encontró en las visitas cuál fue el resultado de las visitas que se hicieron a los 18 municipios tenemos la lista de los municipios profesor para leerlos ahora quisiéramos a ver si pudiéramos mostrar cómo esos municipios que son de sexta categoría fueron elegidos por la distancia de los que se encuentran y por todas las precariedades con que funcionan entonces se centra la investigación en dos rangos jurisdiccionales en los rangos jurisdiccionales de las comisarías de familia por un lado el proceso administrativo de restablecimiento de derechos encaminaba a restaurar la dignidad a proteger y a prevenir la vulneración de derechos del niño niña o adolescentes víctimas de maltrato es un proceso mixto que está concebido como un proceso mixto de actuación administrativa y actuación judicial ya miraremos su desarrollo y el otro que es el proceso de violencia intrafamiliar creo que podemos ya ingresar a la caja de herramientas el propósito del proceso de violencia intrafamiliar es prevenir erradicar y sancionar la violencia intrafamiliar eso lo hace en desarrollo del artículo 42 constitucional y para eso le otorga la ley competencias especiales con capacidad de reacción suficiente para cumplir con esta misión dentro como lo decía el profesor Jairo Iván esta caja de herramientas está concebida originalmente la concebimos para que pudiera estar en la web y pudiera ser consultada por cualquier usuario que fuera alimentada y reposara en la plataforma del ministerio e inclusive de la universidad nacional consultados todos los propósitos nuestra ingeniera Liliana se emocionó mucho porque contaba con una amplia posibilidad de tener libertad y hacer una serie de ¿cómo se llamaría eso? de creatividad tener una creatividad para poder hacer unos despliegues técnicos pero posteriormente dado que lo que se pretendía era llegar a los municipios alejados en donde no hay en donde no hay internet no hay la posibilidad de tener internet entonces se dispuso a hacerlo a través de ¿cómo se llama esto ingeniera? de hacerlo en un office para que pudiera ser transportado en una memoria y pudiera ser consultado el instrumento creado con tal propósito denominado caja de herramientas para el fortalecimiento de la justicia administrativa local por eso la necesidad de hacer la precisión conceptual porque nos estamos refiriendo a este tipo de justicia administrativa tiene dos vertientes una que recoge las las ayudas con las que va a contar que van a contar los inspectores de policía y otros con los que van a contar los comisarios o comisarias de familia y tiene una forma muy amigable para poder ser consultada y para poder ser utilizada como eso como una herramienta se despliega de acuerdo a unas instrucciones que trae la memoria y se vamos a ver hacer el recorrido una vez abierto encontramos cuatro cajones por darle una por darle un nombre el primero en donde va a contar toda la información recogida en materia de comisarías de familia y la otra en inspecciones de policía el otro si me queda más fácil si con eso si no me veo yo allá esternacado así llevando todas las entonces comisarías de familia e inspecciones de policía los otros dos son unos cajones que han de contener y que han de ser alimentados desde el ministerio en donde todas las publicaciones concernientes con estos dos factores de justicia podrán ser incluidos ahí y lo mismo unos enlaces o links que se llama técnicamente pero en español conocidos como enlaces que van a ser alimentados insisto de acuerdo en los términos del convenio por el ministerio eso fue petición del ministerio que quedaron ahí de manera que progresivamente fueran a nutrir el contenido de la caja hoy tenemos que decir que la caja ya en dos meses la investigación de la caja queda desactualizada y queda desactualizada porque ya está en debate, en tercer debate en la Cámara de Representantes, una reforma al Código de la Infancia y la Adolescencia y específicamente al proceso de restablecimiento de derechos. Entonces, la razón de ser de estos espacios es que en la medida en que vaya sufriendo algún cambio, en este caso, por ejemplo, por disposición legislativa, se vayan alimentando documentos, o sea, las leyes, las publicaciones que en torno a ese punto tenemos. Y entonces, como estamos en comisarías de familia, vamos a oprimir, vamos a pinchar sobre la figura de comisarías de familia, acá, y ahí se despliega la información. Empezamos por… tenemos tres cajones, ventanitas, no sé cómo pudiéramos denominarlo, de la manera más coloquial para su comprensión. Entonces, tenemos, empecemos por acá, en donde tenemos un glosario. Hay la necesidad de crear un lenguaje común en las comisarías de familia, en los usuarios, en las autoridades que tienen que ver con ellos, y por eso entramos a hacer como las definiciones de los temas y de los aspectos más comunes y de necesidad de que podamos concertar. Muchos de estos conceptos ya están definidos, están definidos, y por ejemplo, ¿qué es la acción de violencia intrafamiliar? La acción entendida como el proceso. Y ahí, en el momento en que pinchamos acá, se despliega la definición. Y vamos a consultar a otro cualquiera, de la parte de abajo vamos a la parte que es violencia verbal, por ejemplo. Entonces, aquí se define en qué consiste la violencia verbal como uno de los factores de violencia que deben ser intervenidos por los comisarios de familia, jueces de la violencia, como lo decían. Este concepto va a estar, la idea es que pudiera ser utilizado por todos los administradores de justicia, no solamente por comisarios de familia, sino también por los jueces que conocen de la segunda instancia de estos procesos. Vamos a ir a la otra ventana, aquí en esta parte, nos devolvemos sobre la misma, por favor. Entonces, cuando nos vamos a devolver, acá se pincha en este, que nos devuelve, ahora sí, nos devuelve a la ventana principal de este ítem, y encontramos el segundo con el marco normativo. Entonces, pinchamos en marco normativo, y tenemos la recopilación de un marco normativo internacional, de un marco normativo nacional, y de un marco jurisprudencial. En el primero están, está toda la legislación internacional que tiene que ver con comisarías de familia. Abrámoslo, por favor, al pinchar acá, dicen más técnicamente, al obturar la ventana, se despliega toda la recopilación de las disposiciones, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, en general, todas las disposiciones que en materia integren o no el bloque de constitucionalidad, están recogidos acá, en esta parte. Vamos hasta el fondo, para que miremos. Ahí en este, se agota, y entonces venimos para continuar con él, en el siguiente pantallazo, que venimos acá, damos otro. Y hay una segunda parte de ese normativo, de ese campo normativo internacional. Es enunciativo, porque puede ser en la medida en que vayan surgiendo nuevas disposiciones, se debe de ir creando. Ahora, vamos, vamos nuevamente, nos regresamos. Ahora, vamos acá para hablar de la ventana, tal vez, de la ventana que... Vamos otra vez a ir a la otra ventana. Ya tenemos toda la parte normativa. Y ahora vamos a las rutas. Entonces, obturamos en rutas y obtenemos los diferentes recorridos que se pueden o deben cumplir por el funcionario. Y acá, en esta primera parte, tenemos la ruta del proceso de violencia intrafamiliar. Y dentro del proceso de violencia intrafamiliar hay varios incidentes, varias actuaciones adicionales que deben desplegarse y que tienen un procedimiento propio. Entonces, como es el caso de la ruta del incidente de incumplimiento de la primera, de incumplimiento de la medida de protección, una ruta de un segundo, acá está contenido esquemáticamente, cómo la ruta de atención del incidente de incumplimiento va a cumplir cada uno de estos pasos. Pero en la siguiente ventana, o sea, vamos a ver cómo se empieza a desagregar y cuáles son las bondades del instrumento. Ahora vamos al siguiente cuadro y vamos a ver… Quisiera que nos devolviéramos, por favor, a la acción de violencia intrafamiliar. Que sería este. Este es el proceso matriz. Cómo sigue desde que se inicia el proceso, este es el esquema y cómo puede terminar por una u otra razón. Este es esquematizado y ahora vamos a verlo desagregado en el siguiente paso, acá. Y acá contamos con toda la ruta. Y entonces, pinchamos acá, por favor, en la acción de violencia intrafamiliar. Como vemos, se despliega toda la descripción, la descripción con el sustento normativo de cada una de las actuaciones que se han de adelantar en el proceso. Entonces, decimos que el artículo primero de la ley 575 le otorga al comisario la competencia para conocer de él. Y así vemos esta descripción de lo que es la acción de violencia intrafamiliar. Entonces, vamos a ver más adelante, por ejemplo, en qué casos, no vamos a hacer el recorrido de uno por uno de los ítems que tenemos, pero miremos qué información nos trae acá cuando dice que un agente oficioso puede intentar la… mejor acá, miremos aquí en oficio y aquí nos dice que todas las personas menores de edad, perdón, que todas las personas mayores de edad deben promover la acción de protección. Pero que cuando se trata de personas menores de edad o en situación de discapacidad o con déficit cognitivo, la autoridad podrá proceder oficiosamente con base en lo dispuesto en el artículo quinto de la ley 575 de 2000. Vamos, miremos ahora acá, por ejemplo, en el autoadmisorio, que entonces vamos ampliando y ahí nos está describiendo cómo, cuáles son los pasos que se deben cumplir en el autoadmisorio en el que cuenta inclusive hasta con cuatro horas para tomar medidas de protección. Entonces, le está diciendo al servidor cuál es la ruta y cuál es el protocolo al que se debe ceñir. Dice, se proferirá autoadmisorio de la petición de manera inmediata y señalará audiencia entre el quinto y el día décimo. Eso lo dice el artículo noveno de la ley 575. Y dice además, le va contando cada uno de los ítems que debe contener ese auto. Sigamos. Vamos, como decíamos que no cabe en un solo recorrido seguido por tratarse, no de página web, como lo hubiera facilitado, sino de este, de office. Entonces, vamos al siguiente, vamos al siguiente pantallazo en donde continúa el proceso. Y ahí mismo, acá por ejemplo, oprimamos acá y ahí le va diciendo qué ocurre en esa audiencia, qué es lo que debe pasar en esa audiencia. Cada una de las etapas se escuchan descargos al agresor, si los acepta procederá a proferir medidas de protección. Es decir, está descrito en el despliegue de cada recuadro, está descrito qué tiene que hacer en ese momento procesal. Salgamos del proceso de protección y vamos a ver entonces qué ocurre con los incidentes. Entonces, hay unas ritualidades procesales que debe cumplirse para amparar el debido proceso, para amparar el derecho a la defensa de las personas. Entonces, vamos, salimos de acá, nos devolvemos y vamos a esta otra ruta que es la de incumplimiento de la medida de protección. Tenemos dos posibilidades dentro de las medidas de protección. Una que los incumplimientos a las órdenes de protección que pueden ir desde una simple amonestación hasta el desalojo del agresor de su propia casa deben cumplirse y que de no cumplirse en una primera vez se debe desarrollar todo este recorrido procesal para cumplir con ese debido proceso y con el derecho a la defensa. Cuando se trata del primer incumplimiento entonces tiene una conclusión con una multa convertible en arresto. Entonces, acá nos va diciendo que si no paga la multa que pasa que ordena la conversión en arresto. Este es el esquemático. Ahora vamos a verlo en el paso a paso el usuario en este caso el comisario de familia el operador puede ir el paso a paso se ordena dar curso al incidente mediante auto y ahí al desplegar nos va diciendo exactamente qué se debe cumplir en este momento del proceso. Y vamos a ir al final cada uno de estos recuadros contiene una información. Entonces, se declara aprobada la queja pongámoslo acá. Ahí nos está indicando cómo se concluye mediante la decisión de la declaratoria de incumplimiento y cómo cómo se hace la conversión cómo se paga la multa ese es en el primer incumplimiento si se da dentro de los dos primeros años. Pero cambia el proceso el trámite incidental del proceso cuando nos devolvemos ahora vamos acá y vamos a mirar el otro procedimiento y nos devolvemos nuevamente y vamos a ver un tercer procedimiento que es cuando el incumplimiento corresponde a un segundo desacato y ese segundo desacato da lugar a un arresto directo. Entonces, buena parte del procedimiento puede repetirse ante un segundo incumplimiento acá se esquematiza el procedimiento ahora vamos acá nuevamente para mirar el desagregado paso a paso es acá bueno entonces se ordena el incidente se señala la fecha para la audiencia en cada uno de estos le está diciendo que sigue vamos a ir al final para mirar por ejemplo ordena el arresto entonces concluye acá concluye en la concluye con la orden de arresto al incumplido y está diciendo nuevamente repito cada etapa como se cumple esto con relación ahora vamos a ver el proceso de restablecimiento de derechos resulta de muy fácil consulta resulta una herramienta es lo que se quiso una herramienta con que los operadores pueden ah bueno hay un tercer incidente no nos vamos a detener en él cuando las medidas de protección como no terminan automáticamente únicamente pueden terminar una medida de desalojo una medida una amonestación una orden de alejamiento una orden de desarme del agresor dentro de las medidas que se pueden adoptar termina con un con la demostración al comisario que las razones que la originaron ya no existen que ya se superaron esas razones y tiene que demostrársele y entonces se debe demostrar a través de una ruta de atención de incidente de terminación de la medida y aquí miramos cuál es el procedimiento pero para abreviar vamos aquí a la bueno este está esquematizado en cuál cómo se cumple es un incidente relativamente corto que debe concluir satisfactoriamente cuando se han demostrado que se superaron las razones de lo contrario continuará vigente la medida ahora vamos nuevamente aquí atrás para consultar el proceso de restablecimiento de derechos proceso administrativo otra vez vemos acá el esquema general el esquema general está esquematizado diciéndonos cuáles son las rutas que deben cumplirse para culminar satisfactoriamente con este proceso para el mes de enero febrero ya intuimos que esto ya tiene que sufrir cambios por la ley que se debate en el congreso que por lo tanto será necesaria una adecuación una actualización de esta ruta sin embargo mientras esté vigente vamos no sabemos exactamente a partir de cuándo va a entrar en vigencia esperando que aprueben esa reforma y ahorita vamos a ver entonces también el paso a paso del proceso de restablecimiento de derechos y de igual manera acá conocido con la sigla del PARC proceso administrativo de restablecimiento de derechos nos dice cómo inicia el proceso obturemos ahí pinchemos en iniciación de proceso e igualmente acá estamos viendo cómo le va suministrando las instrucciones al operador para que vaya siguiendo y se vaya ciñendo a los a los diferentes pasos que establece el código de infancia que se deben ir dando ante la queja ante el informe o cuando es de oficio cómo se hace la verificación de derechos sigamos bajando y miremos acá por ejemplo en 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 esta resolución en esta en esta resolución le dice qué qué debe pasar cuando se dicta esta resolución cuando no se haya realizado la conciliación o cuando habiéndose realizado esta hubiese fracasado qué debe darse y acá está el soporte y la instrucción de cómo debe cumplirse esta etapa procesal en fin que no suene como un proceso una exaltación pero consideramos que a pesar de las limitaciones que implicaba el trabajar con con el modelo office como nos lo explicaba la Liliana la ingeniera de sistemas este resulta ser una herramienta muy amigable que puede ayudar a cumplir la tarea de los operadores judiciales que el comisario teniendo a la mano la posibilidad de contar con esto se le da un paso a paso de una manera muy didáctica y le va a facilitar toda la presentación o mejor el cumplimiento de su labor es esta entonces en grosso modo de una manera sintética lo que concluye la caja de herramientas que insisto nos parece no sé si de pronto suene pedante porque lo hicimos sino que de verdad después de haber trajinado en mi caso particular por más de 15 años en comisarías de familia después cuatro más como juez y ahora como en un escenario distinto nos da la posibilidad de decir esta es una herramienta realmente útil este cumple la finalidad es decir esto es eso una herramienta que aspiramos en la medida en que presente cambios legislativos pueda irse depurando y pueda irse actualizando lo ideal también insisto será en que todos los municipios del país puedan contar con acceso a internet y que esto se pueda convertir más adelante es el sueño en una página web se llama así página web página web mucho más interactiva más dinámica más fácil más rápida de consultar porque es ingresar a la web pero de momento esta es con la que se cuenta y que sea como el embrión de lo que aspiramos pueda tener todo el país en materia dentro de este subsistema de justicia familiar que se pueda ir alimentando repito profesor y audiencia muchas gracias creo que este es en suma solamente quiero cerrar manifestando que los 18 municipios visitados ninguno de ellos cuenta con internet la comisaría de familia ninguna comisaría de los 18 municipios comisarías que dependen de la alcaldía cuentan con internet que muchos de esas comisarias y comisarios que funcionan tienen para poderles instalar porque posteriormente fuimos nuevamente a visitarlos y a entregarles esta memoria y a decirles cómo funciona nos tocó en un municipio y a mí en particular en la tarea dijo la señora espérenme un segundito porque el computador de esta oficina no le funciona el puerto el puerto y se fue por su computador a la casa en una vereda cercana para que pudiera abrirla mirar cómo funciona y la gente quedaba realmente satisfecha ver que eso le podía ser útil y que estaba actualizado hasta ese momento entonces fueron 18 municipios 18 municipios con en donde el equipo que debería estar integrando una comisaría de familia que es por lo menos el abogado que es el comisario una trabajadora social una psicóloga y un apoyo administrativo en el 99% de esos o sea solamente era una comisaría creo contaba con el equipo completo y ni siquiera de tiempo completo sino contaba con el equipo completo pero por días allá trabajan las trabajadoras sociales y las psicólogas por días entonces uno le decía y usted yo aquí de por días entonces pero de resto era la comisaria la notificadora en el caso municipio estaba cuando yo llegué ella estaba haciendo una notificación y tenía un paquete de cosas porque era tenía que hacer la es la notificadora es la comisaria es la que hace la entrevista entonces ha sido un panorama sombrío no el futuro de las comisarías del presente de las comisarías de familia y muy seguramente ese resultado va a alimentar a propósito un pequeño comercial me permito hacer va a alimentar una actividad que se está haciendo desde la procuraduría que es la vigilancia la segunda vigilancia superior para comisarías de familia y desde ya expreso que este insumo será importante a pesar de que la muestra que se hizo únicamente corresponde a 18 municipios de las 1.360 comisarías del país ubicadas en los 1.102 municipios son solamente 18 de esos 1.102 municipios 18 comisarías de las 1.360 pero que de alguna manera sirve para ilustrar cuál es el presente de las comisarías de familia y seguramente nos debe ilustrar para guiarnos en lo que debe ser el futuro de las comisarías de familia a la universidad en particular quiero agradecer la oportunidad que nos ha brindado de formar parte de un equipo de investigación fortalecido interdisciplinario al ministerio de justicia y del derecho agradecer la preocupación todos los medios porque fue la facilitación de poder incursionar en algo vital para el país que son las comisarías de familia las comisarías de familia lo revela el estudio pero es también conocido es el lo dije al comienzo es la primera puerta de acceso a la justicia familiar pero además es la cara humana del Estado que se presta a través de ese comisario o de esa comisaria ellos ven esa problemática la viven tienen la oportunidad de vivenciarla de tenerla cercana de poderse dar cuenta que ocurre pero lo más importante es que esa víctima de maltrato esa víctima de la violencia ese niño esa niña ese adolescente ese usuario en general ese ciudadano que demanda justicia le ve la cara a quien va a administrarle justicia y eso es novedoso dentro del sistema que apenas empieza a implementarse con el régimen de oralidad pero que todavía dista mucho de ver cómo se materializa cómo ocurre en las comisarías de familia me emociona mucho estar acá si me nota hablar del tema en particular y una vez más muchas gracias a las personas que nos acompañan una espero que no haya sido accidental sino que pasaron y pensamos que este es otra vez muchas gracias por su compañía muy amables profesor gracias quiero hacer una brevísima mención a algo que cuando uno lo observa desplegado detallado con esa serie de ramificaciones con esa figura de rizoma rizomática pues parece como obvia y en la práctica yo diría que en la mayor parte de los 16 municipios visitados perdón 18 no fue así al contrario lo que nos encontramos fue una gran dispersión procesal o sea entre comillas con legislación vernácula legislación local propia del ingenio y de la creatividad de cada uno de estos funcionarios no por mala fe por desconocimiento por dudas por confusiones esto es un paso bien importante en ese sentido porque unifica unifica y esa unificación es muy importante claro no podríamos decir que esta es la última palabra y que sobre esto no puede volver a decirse nada no pero esto digamos que es una especie de sinopsis una especie de síntesis que nos está diciendo cuáles son los derroteros que deben ser seguidos porque cuando acudiendo a cada uno de estos municipios nos encontramos que en buena parte de ellos y no en la mayoría o de pronto en la mayoría amplia hay caminos distintos no se le está cumpliendo el justiciable es decir la persona que tiene una expectativa frente a lo que tiene que ver con la solución procesal de sus problemas se encuentra con sorpresas terribles y es que con respecto a los mismos casos a los mismos problemas a los mismos asuntos los caminos procesales son diferentes y las soluciones distintas y eso es supremamente grave ya lo veremos también con las inspecciones pero quería hacer esa breve mención me parece me parece me parece importante ver por ejemplo como el afán de tratar de estandarizar cada una de las etapas y de los pasos procesales y en general el comportamiento de la justicia el comportamiento de la justicia debe ser estandarizado si yo reclamo justicias me debe ser administrada en los mismos términos en Leticia que en Riohacha el procedimiento debe ser el mismo y si resulta curioso porque además está documentado como en en alguna la mayoría cumpliendo una directriz en la entrada le fijaban como un protocolo que era la ruta de atención por ejemplo de la violencia intrafamiliar y encontramos en algunos casos en donde incumplimiento a la medida de protección necesariamente tiene que ser concluir con una multa o con un arresto y entonces allí en alguno de ellos decía cumplimiento de labor comunitaria social y comunitaria eso es transgredir completamente es un esfuerzo que ha hecho el Estado no solamente el Estado en acoger normativa internacional para la protección de las víctimas de la violencia intrafamiliar y en especial de las mujeres desconocer eso y no sancionarla es incumplir un mandato constitucional y en alguno de esos casos entonces no hay arrestos sino que le ponen tres días de trabajo comunitario al señor de hacer cualquier cosa en cualquier lado y entonces eso lo que catalogaba yo como coloquialmente que tiene dientes el comisario como alguien muy poderoso dentro del subsistema sencillamente lo deja inerme porque no tiene como reaccionar ante el desacato a la ley esa es sin duda uno de los propósitos de poder tener estos vehículos de comunicación y es la busca de la estandarización en la medida de la estandarización es un modelo de transparencia que el ciudadano el justiciable sepa cuáles son las normas que debe cumplir para eso muchas gracias doctor Fernando por favor muy amable buenas tardes para todos gracias por acompañarnos bueno ya como lo había explicado el doctor Jairo al principio de esta charla en el convenio efectivamente visitamos 18 municipios en algunas partes de nuestro país municipios muy lejanos que pues tenemos nuestras anécdotas en esos municipios sin embargo a pesar de la lejanía la universidad llegó a esos municipios ejemplo en Simití Bolívar Simití Bolívar teníamos que llegar a Bucaramanga y por mal tiempo la avioneta no pudo viajar a un municipio cercano que es Santa Rosa sur de Bolívar que de ahí es una hora a Simití no pudo viajar entonces nos tocó irnos para nos tocó irnos para coger un bus para la Marra Santander y de ahí ocho horas en bus y de ahí siete horas río Magdalena arriba en una lancha bueno nuestro objetivo en este convenio era llegar a los inspectores de policía y a los comisarios de familia ver la situación cómo funcionaban en estos entes administrativos y se hizo un estudio muy detallado y no sólo se tuvo en cuenta al inspector de policía y al comisario de familia se tuvo en cuenta otros personajes más allá qué visión tenían los otros personajes sobre las inspecciones de policía y las comisarías de familia y estos personajes eran el agente del ministerio público como es el personero municipal se tuvo en cuenta la visión que tenía el mismo comandante de la policía del municipio y algo muy importante es la visión que tenía la comunidad en general sobre la función de estos entes administrativos se armaron grupos focales donde la mayoría de líderes y parte y se invitó mucha comunidad expusieron ante la universidad ante nuestro estudio cómo era la visión de ellos cómo era que funcionaban para ellos si funcionaban o no funcionaban los comisarios y los inspectores de policía bueno vamos vamos a ver cuáles son las autoridades de policía en nuestro país hay que tener en cuenta que nos cogió esta investigación prácticamente como se estaba en funcionamiento el antiguo código nacional de policía que no era una ley era un decreto el decreto 1355 de 1970 un decreto ya obsoleto sobre todo en las multas un decreto que fue hecho para esa época y fue cuando llegó el nacimiento de la ley 1801 del 2016 donde también donde aquí ya aparecen otra serie de conductas por eso el legislador se dio en la necesidad de crear esto las autoridades de policía como autoridad nacional de policía tenemos al señor presidente de la república en la en los diferentes departamentos tenemos como autoridad de policía a los gobernadores en los municipios tenemos a los alcaldes municipales y en el caso de Bogotá y Cartagena que son distritos especiales tenemos los alcaldes de estos municipios de estos municipios tenemos como autoridad de policía a los inspectores de policía a los comandantes son autoridad de policía a los comandantes de policía a los de estación subestación los centros de atención inmediata y en general toda la policía uniformada y hay unas autoridades que ya esta ley 1801 incluyó también como autoridades de policía que son las autoridades especiales de policía que es la de salud lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial lo que tiene que ver con el patrimonio cultural las oficinas de planeación son autoridades de policía y en cuanto a lo que se refiere a la vivienda y el espacio público siguiente el artículo 206 de esta ley 1801 establece una serie de competencias de los inspectores de policía algo primordial en las inspecciones de policía son unos entes que son los encargados de resolver los conflictos que se presentan en la comunidad los diferentes conflictos que se presentan en la comunidad y está el inspector para invitar a las partes en cualquier momento del proceso a conciliar ese es el objetivo que diriman sus controversias diriman sus conflictos para lograr llegar a una paz en una comunidad una de las competencias del inspector de policía otra de las competencias del inspector de policía en lo que tiene que ver problemas que se generan en servicios públicos hay hay personas que a diario por ejemplo se cuelgan ilegalmente a los cables de la luz ya sea de la luz piratean el agua el gas entonces cuando el inspector de policía tiene conocimiento inicia su proceso contra estos personajes hay problemas que se presentan en la comunidad porque es que el inspector su objetivo es más que todo de prevención si hay una casa y hay una teja que está que se cae y el dueño de la casa no no la quita alguien ya sea de oficio a petición de parte pueden citar al personaje de al dueño de la casa esto con el fin de que mediante una orden de policía el inspector de policía lo obligue a quitar la teja o el elemento del aparato perdón que esté que pueda atentar perdón que pueda atentar contra la integridad física de la comunidad por ejemplo allá vean la pared la pared está que se cae colocan ahí unos de un momento a otro esa pared se puede atentar contra la vida de las personas de la comunidad el inspector de policía tiene que estar pendiente de eso arrojar los escombros y basura a los alcantarillados otra de la problemática que a diario se genera en las ciudades en los municipios que eso atenta también contra la integridad de la misma de la misma comunidad esto que estamos viendo todos los días hoy en la prensa salió que se estalló una polvorería ilegal en Ciudad Bolívar el inspector de policía también tiene competencia sobre estos casos sobre la fabricación ilegal de pólvora el transporte de la pólvora en estos días la mayoría de inspectores de policía mediante una orden del secretario de gobierno están haciendo diferentes operativos sobre la pólvora esto con el fin de prevenir futuros accidentes algo que se presenta diario que son las perturbaciones por ruidos por sonidos llegó el vecino borracho a prender el equipo de sonido y a perturbar la tranquilidad del vecino el vecino por favor apague el equipo no lo apague acudamos ante un inspector de policía el irrespeto a los lugares las normas a los lugares públicos que hacen sus necesidades en los parques en la puerta de la iglesia en el espacio público competencia del inspector de policía lo mismo fumar en lugares prohibidos en los estadios en los establecimientos de comercio donde haya aglomeración de personas competencia del inspector de policía esta competencia de los establecimientos de comercio es nueva se le atribuyó la nueva ley que estamos estrenando la 1801 se le atribuyó a los inspectores de policía esta competencia antes era del alcalde municipal en Bogotá el alcalde local con la ley 232 esta competencia ahora la asumieron los inspectores de policía están trabajando sobre eso sobre la normatividad en los establecimientos de comercio que tienen que tener su cámara de comercio tienen que informar cuando la apertura del establecimiento de comercio tienen que tener su su licencia de de salud la visita de bombero una serie de requisitos que el inspector de policía tiene que estar pendiente de ello que cumpla con todos los requisitos o si no ordena el cierre del establecimiento de comercio a diario vemos lo del espacio público que ha sido un problema pues casi de nunca acabar la recuperación del espacio público por ley el espacio público tiene que ser libre que no perturbe el libre tránsito de las personas entonces el espacio público y de ahí vienen también los operativos que hace la policía que es el decomiso de elementos que vendan en el espacio público eso sí ya es competencia del policía uniformado pero que es el encargado de decomisar pero la segunda instancia es el inspector de policía que es el encargado la policía es el encargado de decomisar y el inspector de incautar esos bienes el caso que se presenta seguido sobre todo acá en Bogotá sobre la emisión de gas sin las fábricas que hay como vemos en la en la foto en la figura esa cómo está afectando el medio ambiente entonces el inspector de policía tiene que estar pendiente de la seguridad la salubridad la moralidad en torno a una comunidad es esto otro de los problemas que se ha trabajado bastante lo digo porque fui inspector de policía por mucho tiempo salí pensionado el año pasado trabajamos bastante sobre ese sobre ese tema de de las basuras el manejo inadecuado de las basuras y aquí vemos que falta más conciencia ciudadanas sobre este caso estamos cansados de realizar diferentes charlas en muchos sitios sobre el manejo adecuado pero hay mucha gente que no no toma esto no tiene conciencia no tiene conciencia de patria no tiene conciencia ciudadana otra de otra de las funciones que el nuevo código le atribuyó a los inspectores de policía el caso de obras y urbanismo que anteriormente era del alcalde municipal el alcalde local era sobre obras y urbanismo ahora el inspector de policía tiene a su cargo eso que cumpla con los requisitos con la el concepto de la curaduría todos esos requisitos tiene que velar el inspector de policía si no cumple los requisitos pues ordena el sellamiento de la obra o la demolición de la misma la tenencia de caninos y felices algo que quedamos aterrados el grupo investigativo de la universidad llegar a mejor dicho todos los municipios llegamos todos los municipios hablamos con el alcalde alcalde que pasa tanto canino suelto tanto canino pero era en demasía no llega al municipio caninos por toda parte no tienen el el coso municipal como establece la ley que cada alcalde tiene que tener cada municipio cada sitio Bogotá también tiene que tener en su local y en su localidad en sus 20 localidades también tienen que tener el coso para guardar estos animales ninguno cuenta con ello algo que pudimos observar no sólo este caso no sólo en Bogotá se ve sino en los municipios se ve bastante la problemática de la perturbación a la posesión yo soy dueño de este terreno propietario de este terreno y mi vecino de la cerca para allá de un momento a otro llegó y me corrió la cerca me está perturbando mi posesión esto es lo que se más se ve en la parte rural en los municipios que visitamos que corren la cerca están perturbando mi posesión más adelante más adelante explicaré porque algunos funcionarios no están llevando este proceso como debe ser en algún municipio que no no lo digo pero hay que agravado me decía la inspectora doctor don Manuelito es dueño de una finca hace 60 años resulta que hace dos meses don Manuelito miró sus escrituras y resulta que su terreno era más grande y entonces cogió la cerca y la corrió para el otro lado corrió la cerca y la corrió para el otro lado donde el compadre porque se dio cuenta que las escrituras en las escrituras decía que su predio era más grande dije ¿qué hizo doctora? doctor pues yo acepté la querella y dije ¿qué hizo doctora? señalé fecha y ¿qué hizo doctora? mandé correrla ¿será que tendré problemas doctor? le dije yo no sé por qué usted debería estar en la cárcel hombre mal procedimiento eso es un proceso de deslinde y amojonamiento que tienen que llevar los jueces de la república entonces eso es lo que más se ve en la zona en los municipios rurales que visitamos la tenencia la tenencia ya se trata de ese delinquilín yo soy arrendatario de la finca pero resulta que también el vecino me está cortando la cerca para metérseme a pesar de que yo tengo en ese momento soy inquilino pero tengo la tenencia y reconozco que el propietario es otra persona pero sin embargo yo tengo derecho a entablar una queja ante el inspector de policía porque está perturbando la tenencia que yo tengo de ese predio otra cosa que se ve las servidumbres servidumbres de camino de herradura llegó el dueño de una finca y dijo no pero es que por acá pasa mi finca y voy a atravesar la cerca atravesó la cerca y es una servidumbre de paso de toda la vida y llegó el vecino atravesó porque es que mi finca es grande más grande y atravesó ahí tienen que acudir al inspector de policía para que resuelva este conflicto la protección al domicilio bueno eso si se ve más en Bogotá que en los municipios se ve muy poco la protección al domicilio eso tienen que tener unos requisitos la protección al domicilio yo como dueño de mi casa dueño de mi finca dejé que mi hijo o un amigo me pidió me dijo déjeme déjeme quedar unos dos meses en su casa y el único requisito es que no paga riendo ni servicio ni nada porque desde el momento que empieza a pagar arviendo y servicios ya no es protección al domicilio que esté gratineando como se dice vulgarmente y no y el amigo o el hijo se amañó ahí con su mujer y sus hijos no ya necesito que me entregue la habitación necesito no no se va acudamos ante un inspector de policía que yo creo que es el único caso donde el inspector de policía da la orden de lanzarlo en el proceso policío es el único caso donde la orden donde el inspector de policía emite una orden para desalojarlo de ese sitio la ley 1801 establece una serie para todos estos casos que acabamos de observar tiene una ruta a seguir aquí vemos el proceso verbal inmediato quedó ahí porque ese más que todo le corresponde a la policía uniformada sino que lo metimos ahí por cuanto el inspector de policía es la segunda instancia en los procesos que lleva el comandante de estación de policía por ejemplo en cuanto a las incautaciones eso tiene la policía tiene su procedimiento y donde la persona el presunto infractor interpone los recursos de una orden que dio el comandante de estación de policía pues el caso ya va a segunda instancia que es el inspector de policía pero en esto no nos vamos a referir ahorita vamos al proceso en sí el proceso en sí al que nos corresponde pasemos el proceso verbal abreviado pasemos el otro proceso entonces dos clases de proceso el proceso verbal inmediato y el proceso verbal abreviado bueno de todos estos casos la competencia alcalde los inspectores de policía y las autoridades especiales de policía que vimos al principio se puede llevar ya sea a petición de parte o de oficio cuando se haya conocido en flagrancia entonces a los siguientes cinco días a los ocho días siguientes conocí a la querella el inspector citará al quejoso o al presunto infractor a la audiencia pero es que no dentro de estos cinco días tiene que llevar a cabo la audiencia tiene cinco días para que él se notifique cuando va a ser el día y hora para la audiencia de oficio también se le informará al presunto infractor por su conducta ya sea por acción u omisión entonces lo mismo señalarán la fecha para recibir para recibirlos en audiencia llegado el día y hora para la audiencia donde acudirán las partes ya sea el quejoso o el presunto contraventor o el presunto contraventor en esa etapa cada uno tanto querellante como querellado van a tener 20 minutos para exponer cada uno sus argumentos una vez expuestos sus argumentos el inspector los invitará a conciliar si concilian que bueno vamos a levantar un acta de conciliación y le damos vamos a terminar ya el proceso también en esto fuera de los argumentos la invitación a conciliar las partes tienen que presentar y si no concilian pues las partes ya tienen que presentar las pruebas ya una vez el inspector con las pruebas los argumentos entrará a una decisión pero si el inspector de un momento a otro no tiene claro el conflicto y necesita algo más el inspector puede decretar unas pruebas de oficio y en la misma audiencia pues señalará otro día para practicar esas pruebas esta audiencia se realiza en el mismo despacho del inspector pero la ley faculta al inspector para que señale si había que tiene fecha para que haga una inspección ocular a mí me fascina las inspecciones oculares porque eso es el principio de inmediación donde el funcionario va a observar va a mirar en realidad lo que es en sí el problema si me corrieron una cerca yo voy a voy al sitio y voy a y si me queda grande pues de una vez nombro peritos es una facultad que da la ley al inspector si quiere fallar en el despacho lo puede fallar pero algo para mí personalmente es mejor hacer la inspección ocular en el lugar de los hechos que viene a ser el principio de inmediación una vez ello entonces el inspector cuando ya tenga en sí en pleno conocimiento y y el análisis tanto de las pruebas de lo que observó en el lugar de los hechos pues emite una orden de policía esa orden de policía es susceptible de recursos el recurso de reposición el recurso de apelación anteriormente anteriormente el recurso de reposición se sustentaba ante la segunda instancia perdón el recurso de reposición siempre se sustenta ante la la primera instancia y el de apelación antiguamente era ante la segunda instancia ahora el de apelación se sustenta en el mismo momento de la diligencia ante el inspector primario ante la autoridad primaria si no interponen recursos ya la orden de policía ya queda en firme si interpone el recurso ya como dije anteriormente entonces ya el de apelación entonces ese recurso de apelación se va para la segunda instancia en este caso la segunda instancia en los municipios es el alcalde municipal en Bogotá la segunda instancia es el consejo distrital de justicia una vez llegue el proceso una vez interponga el recurso de apelación dentro de los dos días siguientes el inspector tiene que enviar a la segunda instancia el proceso y allí tiene ocho días para que la segunda instancia resuelva el recurso una vez resuelva el recurso ya puede confirmar la decisión del inspector o no la puede confirmar si la confirma no hay problema ya se pone fin al proceso y se da cumplimiento a la orden que emitió el inspector de policía ya no es presunto sino ya al infractor si no la confirma entonces se devuelve el expediente ya y y el inspector tiene que verificar de todas maneras y ya el como no la confirmaron entonces en este caso no se confirmó la decisión fue contraria a lo del inspector de policía entonces toca dar cumplimiento al ordenado por el ministerio por el por el superior ya sea el alcalde municipal o ya sea en este caso el consejo distrital de justicia y esa orden si no la cumplen entonces se inicia un proceso mediante ejecución por medio de autoridad competente hay una parte hay una parte que en lo penal se refiere que no no acatan la orden de la autoridad competente entonces toca remitir esto a fiscalía siguiente de los casos más frecuentes que observamos en los municipios visitados está la perturbación a la posesión fueron los casos que más observamos seguido de los derechos de servidumbre como les explicaba anteriormente y algo nuevo aquí algo que nos quedó como sonando hay hay municipios que tienen sus ordenanzas departamentales y en algunos le facultan para para conocer sobre accidentes de tránsito pero hay municipios como como en el departamento de Bolívar yo le decía a los inspectores a ustedes de dónde por qué están cumpliendo esas funciones no hay ordenanzas allá no hay ordenanzas de dónde están cumpliendo esas funciones yo no pues es que el antiguo inspector hacía lo mismo me pareció como delicada la situación otro de los problemas la tenencia inadecuada de mascotas problemas de medio ambiente que eso se bastante por ejemplo en Simití las minas de oro en parte de Boyacá minas de carbón bastante problema del medio ambiente se observa y otro la perturbación a la tenencia que expliqué anteriormente el caso menos frecuente una de las funciones también del inspector de policía es el control de pesas y medidas en Bogotá tiene pero casi no hacen operativos de eso muy pocos operativos vi que realcían pero en los municipios sí hacen el control de muy frecuente muy poquita dimensión pero hacen controles de pesas y medidas ocupaciones de hecho las ocupaciones de hecho ahora ya no se llaman ocupaciones de hecho es una perturbación una perturbación prácticamente ya mayor es una perturbación por despojo yo soy propietario de mi finca de mi lote pero no he tenido plata para no he tenido plata para construirlo pero sin embargo yo paso todos los días y llegué un día y ya están construyendo mi lote señor usted porque no lo encontré desocupado ahí es donde yo entablo una querella ante un inspector de policía porque es una perturbación por despojo entonces eso se ve muy poquito en contravenciones de obra y urbanismo también se ve muy poquito muy poco en los municipios que visitamos y lo mismo en el corte de servicios públicos este corte de servicios públicos se da bastante aquí en Bogotá en Bogotá hay bastante querella policía por el corte de servicios públicos porque llegó el dueño de la casa y que porque el inquilino no le pagó el arriendo a tiempo va y le corta la luz le corta el agua eso se ve bastante acá en Bogotá hay unas situaciones que de una u otra forma retardan la administración de la justicia despachos comisorios como le dije anteriormente esta investigación nos cogió en un momento de transición entre el decreto 1355 del 70 y la nueva ley el nuevo código nacional de policía y convivencia la ley 1801 entonces nos cogió en esa transición y entonces uno de los problemas que afectaban para que haya retardo en la administración de justicia era los despachos comisorios acá en Bogotá era lo que más copaba los despachos comisorios son órdenes que emite un juez de la república y comisión al inspector de policía de la ciudad del municipio para que hacer lo que llamamos los embargos las entregas los lanzamientos hay un problema dedicado en eso y esa esta esta facultad se la quitó el 1801 a los inspectores de policía ahora esta facultad se la otorgó a los alcaldes que problema tan delicado hoy en día con esa problemática de los despachos comisorios los alcaldes están llenos de despachos comisorios yo como inspector de policía para un despacho comisorio a mí me llegaban por lo menos unos 40 despachos en el mes y para ir a lanzar por ejemplo para lanzar el inquilino que ya lleva seis meses sin pagar arriendo entonces me llegaba al despacho comisorio y desde el momento que me llegaba al despacho comisorio yo señalaba los 15 días 20 días por más tardar un mes para ir a hacer el lanzamiento del personaje que no pagó arriendo ustedes no me van a creer ahorita como la facultad la tienen los alcaldes ya sean municipales o alcaldes yo personalmente tengo un despacho comisorio ya como pensionado estoy guiando mis procesos una persona que le debe a mi cliente ocho meses de arriendo que estuviera con la facultad del inspector de policía ya sea municipal o sea en 15 días me hace la diligencia no me van a creer la diligencia me la tienen dentro de dos años porque el alcalde está lleno de procesos y no puede dedicarle solo a eso sino que tiene otras funciones a dos años en dos años mi cliente tiene que esperar si el inquilino es desalmado bueno espero entre dos años que me saque no tengo nada que perder como están afectando a mucha gente este problema de los despachos comisores no solo acá en Bogotá en los municipios también se está viendo eso la congestión procesal lo que lo que le decía anteriormente eso eso esas oficinas están llenas de procesos ¿por qué? porque le faltan funcionarios en la en los municipios que visitamos es solo el inspector tal cual muy poquititos tienen un secretario al inspector le toca hacer de todo ahí por eso se congestionan procesalmente otro de los casos que ve la dilación de los abogados litigantes hay abogados que perdónenlo si hay acá yo también soy abogado hay abogado muy mañoso que a sabiendas de que de que pierden en el proceso interponen los recursos de hay abogado bastante mañoso por eso y la dilación de los abogados litigantes lo que decía anteriormente interponen recursos recursos de recursos interponen ¿por qué? por demorar más para que se alargue más el tiempo y tener más al cliente del abogado más tiempo allá en el sitio otro de los casos en los municipios la imposibilidad de verificación en el cumplimiento de sus órdenes ¿por qué? porque el inspector sobre todo rural hay municipios en los municipios visitados hay veredas condados veredas a a ocho diez horas de la oficina de la alcaldía ocho diez horas de camino dos tres horas en lancha el inspector rural de policía no cuenta con los medios para trasladarse a esos sitios es imposible verificar si la persona dio cumplimiento o no a la orden por él emitida observamos una cosa que en algunos no en todos pero sí en algunos municipios en el estudio está todo qué municipios son la problemática que hay no se ponen de acuerdo como como y me perdona la expresión se lanzan la pelota el uno al otro que eso es competencia suya entre el inspector el comisario y el policía y viven en una constante pelea entre ellos viven en guerra prácticamente ellos en el estudio por menor estado está cuáles fueron los municipios que observamos eso lo mismo es la falta de coordinación interinstitucional docentes a veces no colaboran en sí para verificar para mirar para ayudar a resolver algunos conflictos que se presentan en estas comunidades hay unos factores que en realidad pues impiden una justicia que haya una justicia eficaz ya lo decía anteriormente faltan algunos recursos para algunas veredas algunos condados algunos sitios alejados para que dicten envíen funcionarios a dictar algunas charlas de convivencia algunas charlas para un mejor vivir no invierten en ello la comunidad desconoce las normas de convivencia la comunidad en ocasiones hace la ley por su propia mano ¿por qué? porque es que desconoce en sí las normas que nos rigen lo que decía anteriormente la lejanía del domicilio de la comunidad caminar ocho diez horas quince horas a pie en algunas partes para llegar ante el inspector de policía para quejarse ante un inspector de policía es una la lejanía no tiene otro el usuario no tiene sus recursos para trasladarse así ya sea que pueda entrar algún carro allá recogerlo la lancha no más una lancha les cobran quince veinte veinte mil pesos para que lo acerquen a la a la inspección de policía no tienen no tienen los recursos de gente muy humilde gente que viven del pan coger no más gente que solo alimentan de lo que le da la tierra no tienen de dónde sacar plata para para trasladarse de un momento a otro y subragar algunos algunos gastos eso se observó la tristeza decirlo pero eso es así la demora en las situaciones logra la persona llegar ante el inspector de policía para que le resuelvan el problema que el vecino se le metió a la le está perturbando la posesión le está perturbando la tenencia le está perturbando la servidumbre llegar ante un inspector de policía caminar diez doce horas no la cita está por allá está seis siete meses y llega a los siete meses no se pudo hacer nada porque el inspector no tiene ni los medios para llegar al sitio de la diligencia no tiene los medios para notificar al presunto perturbador no tiene los medios qué tristeza nuestra justicia no pueden que a una justicia acoja por eso es que en ocasiones la gente hace la ley por su propia mano algo muy delicado que se pudo observar es que cada cuatro años hay cambio de alcalde municipal y cada alcalde entra con su séquito muy muy de buenas el inspector de policía que que está y apoyó al alcalde que quedó porque sigue de inspector de policía pero si el inspector de policía no es de la corriente del alcalde el alcalde entra con los suyos en varios municipios nos informaron en el grupo focal la comunidad que es la que realmente sufre este problema no que porque es que cité hice citar a mi vecino pero es que resulta que es que mi vecino es amigo es compadre del papá de la inspectora imagina se parcializan hacia un lado entonces ¿a dónde está la justicia? y fueron en varios municipios lo que decía anteriormente la falta de los recursos para tralarse otra es la problemática delicadísima los inspectores los comisarios de provincia los inspectores rurales están desactualizados en la normatividad si antiguamente con el decreto 1355 están desactualizados ahorita peor ahorita peor están desactualizados es más todavía nos llaman de diferentes municipios para que los orientemos con gusto les prestamos la unidad así sea telefónicamente pero pero les prestamos la asesoría en algún varios municipios que nos han llamado hace falta hay problemas cuando sobre todo accidentes de tránsito se requiere la fiscalía permitirlos a la fiscalía más cercana que es como a 3 4 días hace falta una casa de justicia en cada en cada municipio para que asuman esta clase de competencias lo que decía el doctor Henry hombre no encontramos municipios que no había ni computadores que hace el inspector de policía para trasladarse de pronto que David se le aparezca trasladarse 8 o 10 horas por allá hacer una inspección ocular ni siquiera hay luz no hay nada de tecnología le toca levantar el acta a mano alzada escribir y escuchar a las partes y escribir le corrí traslado a la otra y escribir tremenda nuestra justicia Dios mío una cosa muy difícil falta la falta de energía lo que decía anteriormente algo delicado y ojalá Diosito que lleguemos y encontremos una paz verdadera la presencia de grupos armados eso encontramos de tristeza ¿qué proponemos para el mejor funcionamiento de la justicia que hay unos recursos recursos para capacitar a la gente del común recursos para para capacitar a los líderes a los líderes de las veredas bien apartadas no falta no falta un interés en sí político de las administraciones distritales para que envíen recursos y capacitar también la gente del común tiene derecho a saber cómo me debo también comportar necesitar emitir recursos para capacitar a los mismos funcionarios están confundiendo todo están confundiendo que es posesión están confundiendo que es tenencia están confundiendo todo lo están confundiendo no aplican el código general del proceso no tiene al unísono todos nos dijeron que nos dicten charlas sobre el código general del proceso que nos dicten charlas sobre la cual es la 1801 nos están pidiendo al unísono porque decía el doctor Henry la implementación de la tecnología no tienen nada de tecnología muy escasos municipios tienen un computador pero es la misma vaina van a las vereas allá ni siquiera energía hay algo que nos dio tristeza en algunos municipios gana más el conductor del alcalde que el mismo inspector de policía ¿cómo vamos a incentivar a un profesional para que llegue a una justicia de la que en realidad necesitamos necesitamos las lanchas lanchas en la vereda donde son tres cuatro horas en lancha una lancha necesitamos un vehículo que transporte no hay nada de eso la gente se queda con solo la palabra justicia pero no muchos no saben qué es qué bonito sería que nombraran oye estos muchachos que salen estudiantes de derecho cierto lo que hacen los médicos es el rural que vayan a hacer un rural los muchachos de los del día porque que vayan a hacer un rural a estos municipios orientar a la gente hace falta en sí una atención permanente en sus veredas sino que capaciten los líderes las brigadas continuas al menos que vayan un mes una vez en el mes programen una vez en el mes a las veredas lleven la alcaldía a la vereda sería fabuloso que haya buen acompañamiento policial porque a veces la policía no, no, no no le presta el servicio tanto al inspector como al comisario no le prestan el servicio necesario y lo que decía anteriormente la capacitación la capacitación de los líderes les agradezco a todos ustedes muy amables muchas gracias bueno agradeciendo nuevamente a los doctores Henry y Pedro Nel por toda la dedicación que tuvieron a bien entregarle al desarrollo este proyecto y que sin duda muestra la real situación de la justicia en los niveles de más íntimo contacto con la población porque hay una suerte de capilaridad es decir de vasos comunicantes muy finos de la población con la justicia y esa es justamente la instancia correspondiente a la justicia administrativa en lo que tiene que ver con comisarios y con inspectores entonces lo que de aquí surge va a robustecer la idea la disposición y la expectativa que la justicia se tenga en el país entonces aspiramos a que esto nos sirva tanto para ampliar como para consolidar y profundizar los criterios de justicia administrativa y para un mejor estar de la comunidad en su conjunto y sobre todo lo que tiene que ver con este énfasis rural-rural por lo menos en un desbloqueo relativo a ese tipo de distancias gigantescas que hay entre los sitios más apartados de menor dimensión poblacional y el resto del país los centros urbanos del país que por lo menos estas distancias se acortan en términos de que se homogeneice se estandarice se unifique la oferta de justicia de nuevo muchas gracias doctores entonces vamos en estos términos a dejar planteada la presentación de nuestro proyecto mil gracias yo siempre he visto un vacío aquí en la ciudad y es todo lo relacionado con los grafitis que hacen parte de como el daño al patrimonio cultural hacen parte del daño del domicilio y sin embargo las respuestas de la justicia como en muchas otras cosas se nota aquí no son satisfactorias entonces el caso específico es por ejemplo en mi casa hay un muro que tiene como 10 metros de largo y las 5 veces le he colocado la queja a la policía digámoslo así porque en realidad uno también adolece de que poder diferenciar cuál es el comisario porque uno siempre acude a la autoridad y se invierte como no hay un culpable entonces eso queda así entonces toca pintar el muro y cada vez hay que invertir 500 mil 600 mil pesos pintando el muro y después pasa un tiempo y vuelven y otra vez lo colocan en grafitis entonces mi pregunta es esa ¿a quién acude uno verdaderamente para que eso se solucione? alguna vez le pregunté a un agente policía me dijo no, lo que pasa es que hay unos muros que tienen autorización para que los dibujen entonces a mí eso me dejó sorprendido porque eso fue lo que me dijo el policía y si uno quiere tener su vivienda y su muro en un estado limpio y púlcro ¿qué hay que hacer? esa es mi pregunta muchas gracias sí en el caso de los grafitis pues sí hasta una parte es permitido cuando se trata de cuestiones culturales pero lo que dice aquí el ingeniero para la administración es difícil tener un policía de las 24 horas pendiente de de su inmueble es difícil pero sí usted como propietario tiene que hacer un seguimiento porque toca lograr ubicar al presunto infractor contraventor perdón toca lograrlo citar toca lograrlo ubicar que es difícil por eso le digo tener el policía de las 24 horas cuidando un solo inmueble no porque de pronto el acto lo someten sí dos tres de la mañana hay que hacer el seguimiento de eso toca hacer el seguimiento sin embargo sin embargo usted entabla la querella policiva la queja ante la alcaldía ya le corresponde también un inspector de policía y el inspector pues sí oficiará al comandante de la estación de policía para que presten una vigilancia permanente que estén pasando continuamente por ahí hasta que logremos coger al presunto si muchas gracias de la